Muchos no lo pueden creer. De hecho, para que se den una idea, el viernes pasado tuvieron sesión en el Consejo Deliberante de aquí, de Florencio Varela, y Daniel Sola estuvo presente. Con lo cual, hace un ratito estuvimos hablando con la Presidenta del Consejo Deliberante, con Paula Rabagne, y lo que nos decía es, nadie lo puede creer. Nadie lo puede creer porque es un hombre de mucha trayectoria en la política de aquí, de Florencio Varela, en toda la zona sur de la provincia de Buenos Aires, y además con muchísimo poder. Porque acá se mezcla el sindicalismo, el fútbol y la política. Hasta hace unos días, como decía recién Rodrigo, Presidente de Argentina de Quilmes. Secretario General de Udgra, en la seccional Quilmes, hasta hace unas horas nada más, porque hace un ratito sacaron un comunicado donde los desvinculaban desde el gremio de gastronómicos. Y también integrante del Consejo Deliberante, y además había sido candidato a intendente de Florencio Varela en las últimas elecciones. Con lo cual, un hombre que venía con muchísimo poder, y claro, utilizaba ese poder para actuar con total impunidad, en esta red que cree la justicia que está integrada por él y por otras personas más, de corrupción de menores y de trata de personas. Hablamos de chicas de 13 y 14 años, algunas de las denunciantes. Y hay un audio que creo que ustedes todavía no compartieron, donde él mismo reconoce, mandame una fotito que te estoy vendiendo. Hay otro audio donde él dice directamente cómo te fue en el colegio, reconociendo que eran menores, que iban al colegio. No importa, eso no inhibe que hagamos otras cositas. Son increíbles y escalofriantes, por eso no dejan saludar absolutamente a nadie en el Consejo Deliberante, donde le preguntábamos a la Presidenta y a algunos integrantes qué tipo de persona era. Nadie había sospechado esta investigación que lleva más de cuatro meses en la justicia, que además se había iniciado por malversación de fondos públicos, no por corrupción de menores. Y que después, claro, le da justicia investigando con audios y demás, llegó a destapar esta olla de corrupción. ¿Qué está pasando ahora en el Consejo Deliberante? A la una de la tarde, la Presidenta convocó a todos los concejales para una reunión de labor parlamentaria. Si llegaba a reunión 24, lo que iban a hacer era sesionar. Esto todavía no ocurrió, pero puede ocurrir en los próximos minutos. Y en esa sesión, lo que iban a intentar es hacer una moción para pedir la suspensión de Daniel Cisuela. Primero suspenderlo. Hay un reglamento que seguir. La Presidenta decía, si vos me preguntas a mí como mujer, yo lo quiero expulsar. Pero no puedo hacer eso y tampoco puedo hablar por mí sola. Tengo que seguir un reglamento y además, obviamente, no solo yo decido, sino también hay otros 24 integrantes. Por eso lo primero que podían hacer era pedir la moción de suspensión. Después, cuando la justicia avance, sí, ya pedir la moción de expulsión del Consejo Deliberante. Pero todavía no vamos a adelantarnos a los pasos. Primero, la reunión de labor parlamentaria. Si se reúnen los 24, entonces sí sesionar. Sería una sesión extraordinaria, porque no estaba prevista sesión para hoy. Pero dadas las circunstancias y la importancia del caso, creyeron que era pertinente convocar la sesión lo antes posible. Gracias.